Y una mujer deberá pasar 25 años en la cárcel, esto por haber planificado el secuestro de su abuelo. Los jueces del Tribunal Séptimo Penal declararon que Jennifer Edilma Méndez Barrios planificó el secuestro de su abuelo de 84 años el 10 de julio del 2022 en la Zona 7 Capitalina cuando regresaba de comprar un desayuno. Me bajé y al abrir el baúl me cayeron tres personas, cosejamos un poquito y al fin me vencieron y me metieron al carro y me llevaron. Durante el juicio la víctima se presentó a declarar ante los jueces el 27 de junio de este año y narró cómo fue su privación de libertad y su cautiverio. Por su liberación pidieron 800 mil guetzales. Me exigían que yo trajera el dinero para darles por cambio de mi vida, pero yo como no tenía dinero y todo me estaba aguantando. Cuando eso oí una abuela y grité auxilio, auxilio. Le di gracias a Dios. Cuando miró que entró la policía entonces yo pedía auxilio. Los juzgadores declararon culpable a la nieta Jennifer Méndez. Se le impuso 25 años de cárcel por plagio secuestro. Toda vez que este delito en sí mismo ya representa una detención o una privación de libertad calificada como lo refiere la doctrina legal al respecto. Y por ende la imposición a la que se informa y se traslada en este momento, siendo esta la pena de 25 años de prisión incomutable. La otra acusada, María Gabriela González, recuperó su libertad. Fue declarada inocente de los cargos del Ministerio Público. Se condena a Jennifer Edilma Méndez Barrios a permanecer en esta situación jurídica mientras el fallo cause firmeza. Y a la procesada María Gabriela González de León se ordena su inmediata libertad. La víctima fue ubicada y rescatada por agentes de la Policía Nacional Civil dos días después que fuera secuestrado por instrucciones de su nieta.